Música Nace con la idea de poder evangelizar y servir a todo el Ecuador. Música Fuera de las casas, algunas que visitaron ya los chicos, están bien malos. Los niños tienen diarrea, tienen vómito, tienen fiebre, tienen tos. ¿Y quién hace algo por eso? Nadie. Música El espíritu misionero que es, o sea, de actividad, de acción, de bueno, hagamos esto. O sea, no se duermen, no solamente es llevar un texto, un testimonio de Dios, sino también es acción. Hacer y felicitar por segunda oportunidad quien está en este grupo de jóvenes haciendo esta misión aquí, pues en el caserío San Francisco del Cantón Tizaleo. Para mí, quisiera que no solamente vengan por primera vez, por lo menos que vinieran así sea cada seis meses. Misión Ecuador es un motivo para celebrar. Música